Hola, ¿cómo están? Soy César Aldama y les traigo el resumen de fin de semana del Ángel Metropolitano. Seguimos en conocer el pico de la pandemia, pero igual esto es una buena noticia. De acuerdo al Coordinador Nacional Antisecuestro, Víctor Hugo Enríquez, el delito de secuestro ha bajado en 54% a nivel nacional en lo que va de esta administración. Por otro lado, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, informó que en el último año el robo de vehículos se redujo en 13.5%, es decir, en los últimos 12 meses se robaron 12.579 autos menos que el año anterior. Hoy entra en vigor el plan gradual hacia la nueva normalidad en la capital. Retoman actividades solo algunos sectores, como construcción, producción de cerveza, de vehículos y minería. Ojo, también los tres bosques de la ciudad, Chapultepec, Talpan y Aragón, nada más que al 30% de su capacidad. Para todos los lineamientos y detalles, cheque esta página y ojo, hay suspensión de términos hasta el 9 de agosto. Se recomienda no usar joyería y tampoco barba, así que rasurarse. Cuídese por favor de la pandemia, que todavía estamos en lo más alto. Las protestas y los disturbios se han ido expandiendo como reguero de pólvora, no solo en Estados Unidos. Hace cinco días, George Floyd fue una víctima más de la brutalidad policiaca. Un grupo de policías de Minneapolis lo detuvo y lo sometieron con tal violencia que causaron su muerte. Otra historia de policías blancos que terminan matando a un negro es lo que ha generado la ira de miles de personas que han provocado hasta toques de queda en 25 ciudades de Estados Unidos y protestas multitudinarias incluso en Londres y en Manchester, Inglaterra, a pesar del COVID. Siempre quisiéramos terminar con una ligerita, pero mejor con una importante. Ojo con esto, se ha reportado que en TikTok, la aplicación estrella de esta pandemia, cuando en la búsqueda pones la palabra niños o niñas, lo que aparece es una lista de sugerencias que podrían caer en la definición de pornografía infantil. Títulos como niñas sin ropa, niños besándose, niñas perreando, niñas hot. Cuídese del COVID, por supuesto, pero también cuidémonos de esto. En los temas a seguir para próximos días, sin duda vamos a estar hablando de protestas, las de Estados Unidos por la muerte de George Floyd, pero también la que sucedió aquí en México de todos en sus cochecitos. Por supuesto, el regreso a la nueva normalidad y también a ver si logra la Secretaría de Energía salvar los señalamientos por haber supuestamente favorecido a uno de sus compadres con contratos. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana.